Ahí lo vamos acomodando para que podamos escucharlos. Ya en otras oportunidades estuvieron los fuegueros y siempre han hecho un lindo papel con una música que es siempre la nuestra. Música de siempre. Adelante, estimado amigo. Presentemos lo que vamos a hacer. Bueno, saludar principalmente a toda la gente que está del otro lado del canal y que está en sus hogares. Decirles buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en su hogar y poder compartir la música, el canto, la tradición. Nos llamamos fuegueros y le vamos a cantar así, de esta manera. Para que quiero mis ojos y no me puedo mirar Para quedarme ciego moriré en la oscuridad Para que quiero mis brazos y no te puedo abrazar Para que quiero mis labios y no te puedo besar Para que quiero mis labios y no te puedo besar Para que quiero mi boca y no te puedo nombrar Para que quiero la plata si la vida me hay falta Cuando mi vida se acabe toda mi plata y sobrar Para que quiero el amor y no te puedo besar Para que quiero mis labios y no te puedo besar Para que quiero mi casa si en ella no has de habitar Para vivir a montaje como cualquier animal ¿Para qué quiero caballo si no te puedo llevar? ¿Para qué quiero caballo si no te puedo tapar? ¿Para qué quiero garganta si no te puedo cantar? ¿Para qué quiero caballo si ya no te puedo hablar? ¿Para qué quiero la plata si la vida me falta? ¿Cuándo mi vida se acabe toda mi plata y sobrar? ¡Muy lindo! Lindo Foguero, siempre ustedes con esa energía tan macanuda y el sonido chillón del violín tan lindo que arma, ¿no? Igual que el bandoneón o el acordeón que siempre cuando están integrados a la música marcan una distinción tan particular, ¿no? Muy lindo lo de ustedes, Che. Y con el acompañamiento de los chicos de la Academia de Baile Huella Salteña. También un aplauso para los bailarines. Por favor. Ahí está la profe también. Ahí ya vamos a hablar también con los chicos, lo vamos a presentar. Que se animaron ahí nomás, dijeron, che, vi cruce de mirada, dijeron, che, salgamos a bailar y se salieron nomás los chicos, ¿eh? Muy bien, muy bien, así tiene que ser. Que lindo ver a los jóvenes hacer nuestra música y los que ya estamos grandes hay que tratar de apoyarlos siempre para que no muera nunca la tradición, no siga siempre vigente. Va de nosotros el poder sostenerla y mantenerla permanentemente activa porque con eso ganamos los corazones y el gusto y el agrado. A mí, Carito Romano, que está acá con su equipo, ella con la Academia de Baile, de vuelta luciéndose, enseñándole a los chicos de otra manera con la danza, también amar lo que debemos respetar y querer por siempre, que es lo nuestro, ¿no? Vamos con otro tema, si les parece. Vamos con la misma energía. ¿Cómo estamos para bailar un escondido? ¿Qué dicen los bailarines? Un escondido, sí. Vamos, dice, cuando quieras. Escóndete detrás de la puerta o abajo en la cama, o abajo en la cama. Escóndete detrás de la puerta o abajo en la cama, o abajo en la cama. Que si te llega a encontrar, seguro que piensa mal. Decile que nos queremos y nos casaremos para el carnaval. El tiempo ya lo dirá, de nada podrás dudar. Ya me lo dicen mis sueños, serás vos mi dueño, ¿pa' qué quiero más? Mi carita la moza. Solo que Tata no quiera, mi amor tendrá que esperar. Nota ya no falta mucho, pa' el año que viene ya cumplo la edad. Dos, dos, dos. ¡Esa! ¡Y los bailarines, sí! Ya no me voy a esconderme ni atrás de la puerta, ni abajo en la cama. Ya no me voy a esconderme detrás de la puerta o abajo en la cama. Lo mucho que yo te quiero, que sepa tu Tata, que sepa tu mamá. Lo mucho que yo te quiero, que sepa tu Tata, que sepa tu mamá. Esto será realidad. Seré tu dueño, mujer. De tu caricia donosa, si vos sos la rosa de mi amanecer. Mi rancho en la soledad, bajo de un nalga al robar. Esperando está mi dueña, paisana risueña de verme llegar. Ya me cansé de esperar. Ahora le vengo a llevar. Subo mi pleno a la zanja, vamos pa' mi rancho de nalga al robar. Lindo, lindo. Lindo los bailarines también. Sí. Otro aplauso para los bailarines. La verdad, porque se lo merecen los chicos. Que se lucen. Bien. Con todo el aporte. Yo quiero que nos cuenten un poquito el tiempo de música, el tiempo que llevan cantando y las razones que lo motivan. Sí. Nosotros, Raúl, empezamos. Bueno, ha sido de los primeros lugares a que hemos venido a visitar con el grupo. Acá, la casa de Canal 7. La verdad que siempre agradecidos por la difusión y el trabajo. Bueno, siempre te lo recargan y la verdad que nunca está de más decirlo. Yo, junto con el maestro Nico Vaca, gran amigo además, gran persona. Le mandamos un saludo. Nos ha sabido acompañar, guiar en este camino que, como te decía, iniciamos acá. Así que nada, llevamos un poquito menos de un año. Nos falta un mes y un poquito más para cumplir un año ya con esta formación, con el grupo. Y nada, andando desde ese momento el camino de la música. La verdad, muy, muy contentos de todas las cosas que se van presentando en el camino. Tratando de llevar estos lindos momentos que vivimos prácticamente en familia. Porque somos, bueno, mi padre, yo, padre e hijo. Ellos dos son hermanos, los hermanos Cruz. Así que prácticamente estamos viviendo lindos momentos en familia, más que nada. Y bueno, disfrutando de todo el camino musical. Bueno, hemos hablado y con tu papá hemos tocado un tema, ¿no? Que es el no permitir que pierda vigencia nuestra música. Y una de las formas es implantar lo que se hace en la juventud. Y veo que la niña que toca el violín es jovencita, vos también. El bombista también. ¿Qué edad tienen, chicos, ustedes? Tenemos, Guillermo, por allá tenemos 27. Gise tiene 23, 24, 23. 23, casi 24. Yo también tengo 27. Y papá, el más joven, ¿cuánto anda, 18? 18. 18. Se nota, ¿eh? Se nota. Sí, al kilómetro se nota. Está bien, pero ese espíritu no tiene fecha de nacimiento. Tiene vigencia permanente a partir de lo que es y debe ser, como siempre, ¿no? Estar todos listos para poder brindarnos. ¿Podrá ser otro temita más? Cómo no, cómo no. Para eso vinimos. Vamos con una zambita. Y vamos a ver si andan los bailarines también por ahí. Claro. Seguro que sí. Seguro que sí. Afine, afine, afínate a sus bailarines. Sí, nos ya están cerrando el baño. Estamos para la zambita. Chicos, mirá. Ya, no, sí. Súper preparados los chicos. Gracias. Gracias. Me da pena de encontrarme lejos. Me dan unas ganas de volver de nuevo. Y me da pena de encontrarme lejos. Quisiera volver de nuevo hasta la quena. Orán, pichan a la embarcación. Tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnarme al suelo una canción. Tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnarme al suelo una canción. De nuevo estoy aquí. De nuevo estoy aquí. De nuevo estoy aquí. Déjame sin prisa. Voy gracias al cielo. Regresar. Déjame arrodillarme y darte un beso. Y que me moje la cara tu caricia. Déjame arrodillarme en mi obermejo y que me moje la cara tu caricia. Me mando esa vida. Segundita A ver, perfecto querido. A ver, perfecto. Que feliz que soy sentado en la barranca pendiente de la suerte de mi caña Cuando dejo pasar letras las horas y pienso en todo sin pensar en nada Cuando dejo pasar letras las horas y pienso en todo sin pensar en nada Saltan los peces y juegan en el agua, todo es juicio sin ponerse lecho Un dorado moraz salió de casa y un martín pescador está en acecho Un dorado moraz salió de casa y un martín pescador está en acecho De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa, hoy gracias al cielo regresar Déjame arrodillarme y darte un beso Y que me moje la cara tu caricia Déjame arrodillarme, río Bermejo Que me moje la cara tu caricia Muy lindo Lindo Ustedes saben que la música, el canto como expresiones del alma Ponen la belleza y describen el paisaje, los sentimientos y cuantas cosas que se nos produce Al ser humano y especialmente lo mejor que ocurre es que generamos la reencarnación de todos esos afectos Que debemos nosotros tratar de que prevalezcan Enseguida vamos a escuchar también a ustedes, no se me hagan los que dos piezas No, ya mandamos la orquesta Ya mandó la orquesta para arriba La orquesta, sí, está Hay mensajes de la gente, Raúl A ver, ¿qué es lo que dicen los mensajes, doña Gabriela de Los Ángeles? Sí, Raúl, mirá en el Facebook tenemos millones de mensajes Dice Agustina Neri, dice la mejor profe, saludos Dice María Marta Wirna, dice hermosa interpretación Un saludo para los chicos de La Cruz, dice Lauti Villega Y también dice de parte de Chanchalay Dice Antonio Coronel, saludos desde Yacuiba Dice, y también bueno, qué sed, dice acá Con el tema del vino, creo, creería que se refiere a casi Antonio Coronel Dice que ella ve que repite el mensaje Que sed, que sed Y bueno, qué le va a hacer, venga para acá Lauti Villega dice, jaja, que vive al folclore Místico Gusto, se la saben, dice acá, preguntan Y bueno, dice Bansa de Tapios Excelente Fueguero, un saludo, soy Benjamín Los estamos viendo desde Rosario de la Frontera Salta Dice Lauti Villega dice, vamos a Casa Grande Esteban Subieta dice, estoy, estoy para esa casita Dice, y bueno, dice, vamos, qué sed Antonio Coronel dice, uy, me fui Estamos despertando la sed de todos los televidentes Y acá tengo otro mensaje Una pandemia de sed, le va a venir acá Dice, hola, soy Pepe Rosado desde Buenos Aires Un gran programa, dice Capo Sidilo, soy un gran admirador del genio de la guitarra Saludos a Raúl y a todo el programa Y buen finde para todos Los miro por internet Y bueno, eso nos manda desde Rosario, no, desde Buenos Aires Nos está viendo esta persona Pepe Rosado Sí, sí Un gran seguidor del programa, del canal Así que un saludo para Pepe también Bien, gracias a todos los que nos acompañan como siempre Y sin duda que debe estar clavó en la sintonía Alejandro Alejandro que no lo escucho, pero sé que él no falla Incluso llega a la radio a desafinar o a salir de aire Alejandro ahí nomás en el acto clava el visto y dice ¿Qué pasa con la radio? Y tenemos que salir corriendo a corregir el problema Mandar un saludo, Raúl, a mi papá Por favor, porque es un gran admirador del canal Bueno, muchas gracias Se ve toda la programación ¿El nombre de tu padre cuál es? Luis, Luis Lagarde Don Luis Lagarde Sí, sí, ahí ¿Dónde está Luis en este momento? En Cerrillos En Cerrillos Mire Luis, que usted tiene un buen pasar allá Lo que nosotros queremos no tan solo es mandarle un saludo Sino abrirle las puertas para cuando quiera venir a acompañarnos Con muchísimo gusto lo vamos a recibir Y si no quiere venir, díganos cuándo vamos Le caemos todo ahí en la casa, ¿qué no? Claro, exactamente ¿Por qué no? Laurita, ¿vas a hacer algo o querés esperar el corte? No sé, es como usted dice Bueno, yo creo que un temita va a venir lindo Y después vamos a matizar con algunas cosas ¿Qué dice nuestro camarógrafo que hace señas de todo tipo? Bueno, no son para mí las señas ¿Y si terminamos primero con fuegueros? ¿Te parece? Y hagamos un tema más con fuegueros ¿Sí? Ya que los tenemos ecualizados a ellos Claro, ya que los tenemos ahí a los chicos de fuegueros Vamos con un temita más Hasta que preparamos a Laura Vamos a ir despidiendo con este temita Sin antes no decirles que este viernes, el próximo viernes El viernes 18 vamos a estar en la Molinera Bar ¿Sí? A metros de ahí de la GNC Acá en zona sur Queda ahí en avenida No sé si tienen el flyer para poder pasarlo por ahí No me acuerdo bien la dirección La Molinera Bar se llama, ¿sí? Cualquier cosita lo buscan ahí por la ubicación Queda acá, es camino al aeropuerto Estación Alvarado Estación Alvarado Lo que tienen que hacer ustedes en la semana Porque estás hablando de la próxima, ¿no? Claro, de la próxima semana Bueno, entonces me haces llegar el flyer al grupo Y lo vamos a difundir para que la gente quede convocada A escucharlos en vivo como se merecen ustedes, de la mejor manera Perfecto, muchísimas gracias Raúl Bueno, los esperamos a todos Esperamos que puedan asistir Y vamos a continuar Terminando, bueno, nuestra presentación acá Vamos a hacer una canción que siempre viene bien recordarla Y también traerla al presente, ¿no? Porque es una chacarera del Duende Garnica Que trata mucho de, bueno, de la desigualdad También, sí, lo invitamos a la bailarina, por favor En sí, esta chacarerita, como te comentaba Fue creada para los maestros En un momento, bueno, muy difícil Pero es perfectamente traíble al momento que está atravesando el país Así no nos olvidamos de la gente que más sufre La gente que peor la pasa Con ustedes, El Olvidado De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la cancilla del tiempo Y el que se quedó de pie poniéndole el pecho Flora, obrera, soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Mira en la vía la luna Pensando tal vez Mi pago encuentre fortuna Mi voz deshinchó Cuando se partieron De mí no se acuerda Dice que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Una herida soy Buscando el salario Maestro de pie Cuidando pichones Que madurarán Iluminándole el pavor Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho del fiau A matizzo inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo en mis manos No quiero de más No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampiao Voy a torcerle el destino Levántate cago Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas No quiero de más Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Y qué tema tal cual como decía el guitarrista El jefe ¿Cómo? Nicolás 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 Qué lindo tema porque habla mucho de lo que debemos sentir Y fundamentalmente tener en cuenta lo que significan esas letras que son todo un aviso Muchas gracias Muchas gracias